Hoy es lunes 18 de marzo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Para el próximo miércoles 20 de marzo quedó programada la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Eber del Cristo Anaya Ruiz, alias El Oso, un temible delincuente quien fue capturado en el sector de la margen derecha del río Guatapurí. Alias El Oso, la persona que tenía azotada la margen derecha del río Guatapurí y gracias a la información de la ciudadanía pudimos hacer este operativo. Cabe mencionar que el procesado que encabezaba el cartel de los más buscados en el departamento del Cesar no aceptó cargos por los que se le acusa. Con una trayectoria de más de 20 años, Eber del Cristo Anaya Ruiz, más conocido como El Oso, es capturado por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico de armas de fuego, quien tenía injerencia en el sector de la carrera cuarta, margen derecha del río Guatapurí. También en los barrios Candelaria Sur, Los Cocos, Los Milagros, la invasión de Colacaballo en la ciudad de Valleupar. El Oso se encargaba de dinamizar y coordinar la ejecución de diferentes homicidios en la modalidad de sicariato, como también la de liderar y controlar el tráfico de estupefacientes en los barrios anteriormente mencionados. Es de anotar que esta persona presenta 11 anotaciones por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Bueno, aquí estamos con el cabildo gobernador Jaime Arias. Estamos poniendo la primera piedra de la terminación de esta infraestructura importante. Aquí va a operar la planta procesadora de frutas, la despulpadora de mango. Una demanda interpuesta por la Procuraduría logró proteger dineros del erario destinados para la construcción de una planta de procesamiento de frutas en el corregimiento La Mina Juridición de Valleupar. La obra quedó plagada de maleza y sin funcionar. En el barrio Villa Teirona de Valleupar, un hombre fue asesinado a bala luego de que al parecer interviniera en una riña donde estaban involucrados familiares. La víctima fue identificada como Giancarlo Simanca, quien era conocido como El Mono y se desempeñaba como vendedor de fritos. En la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valleupar, conocida como la Tramacúa, fueron indultados celulares, armas blancas, botellas de licor e incluso sustancias alucinógenas en un operativo adelantado por el GAULA y la Policía Nacional. El Hospital Rosario Pumarejo de López ya se encuentra habilitado para realizar cirugía con la paroscopia gracias a equipos dados por el gobierno del César. Esta primera cirugía, a partir de hoy, porque ya se había hecho acá, sino en esta nueva administración, es una colesistectomía, una estirpación de la vesícula biliar por este abordaje quirúrgico, por cirugía laparoscópica. En zona rural de la Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso César, fue asesinado un hombre identificado como Higuita, por parte del ejército gaitanista de Colombia, quien le dejó un letrero que decía, estamos haciendo limpieza. Un motociclista falleció luego de perder el control de su motocicleta, cuando se desplazaba en la vía San Roque-La Paz, jurisdicción de Agustín Codazzi. El hombre fue identificado como Luis Alberto Caballero, quien, al parecer, perdió el control del vehículo e impactó fuertemente contra un árbol. Un hombre se quitó la vida en el corregimiento de San Isidro, jurisdicción de la Agua de Ibirico. Se trata de Heriberto Rincón, quien fue encontrado por familiares suspendido en el patio de su vivienda. Solo el miércoles 20 de marzo se dará a conocer la respuesta definitiva por parte de la Comebol, quien dio a conocer la mejoría en el gramado del estadio Armando Maestre Paballo. La cancha va en muy buenas condiciones, nos pidieron unas recomendaciones de hacer un top dressing, que es echar una capa finita de arena, mantener los abonos y mantener lo que estábamos haciendo. Mejorar un poquito la estética, que es lo que hay afuera, que se ve todavía pelado, ya lo hemos logrado superar y yo creo que la cancha va a pasar y que vamos a jugar. Alianza FC se complica aún más la clasificación octavos luego del empate a uno frente a Deportivo Pasto. No, no, aquí no hay calculador, aquí vivimos un día a la vez. Hay otros temas que no quiero hablar en público, que ustedes saben que suceden acá en Valledupar y que hemos tenido los inconvenientes, pero yo no me voy a excusar en eso, eso lo hablamos al interior. Las autoridades siguen con las investigaciones del asesinato de Gladys Gil Giraldo, quien fue abordada por sujetos en motocicleta a las afueras de su vivienda en el municipio de Aguachica, Cesar. En medio de un accidente de tránsito registrado en carreteras del municipio de San Alberto, Cesar, un hombre perdió la vida y dos personas más resultaron heridas. La víctima fatal fue identificada como Joyner Clavijo Quintero, quien cayó a orillas de la vía y falleció luego de un fuerte impacto en la cabeza.